¿Qué es la raíz del problema que no se resuelve nunca? La raíz del problema que no se resuelve nunca. En el profesorado, lógicamente, entran buenos profesores y entran muchos muy malos. Y las estadísticas que hay es que el 80% de los profesores no firman proyectos de investigación en España a nivel general. Entonces, hay un problema de base que no se quiere atajar tampoco. Entonces, esa agencia de investigación, agencia española o estatal de investigación, que sería la que reúne todo el dinero para I+.D. y controlaría todas las convocatorias, puede ser una cosa muy interesante o puede ser exactamente igual de nefasto a lo que estamos acostumbrados. Si depende del perfil que se le dé, si se le da el perfil político y depende políticamente de alguien, es un desastre. Tenía que ser una agencia completamente autónoma, controlada, regulada por científicos de calidad, que sepan qué es el dinero, a dónde debe de ir el dinero y que efectivamente el dinero no debe de ir, como se ha gastado aquí en miles y miles de millones, a centros específicos. Eso no crea cultura científica. Cajal decía que tiene que haber ambiente científico, tiene que invertirse en todos. Y cuando se crea ese ambiente científico global es cuando surgen los científicos de excepción. Pero generar dinero y dárselo a un centro, a otro y a otro, queda muy bien para ese centro, queda muy bien para las fotos que salen en los periódicos, con el político al lado, pero para la ciencia es lo más desastroso que existe.